Con tu ternura y tu luz ¿Te robaste el reto? ¿A mi mujer? Manden elementos de seguridad ¿Qué dijiste? ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¡No te mueras! ¡Ya! Vi que no pasa nada ¿Y eso qué fue? ¡Imbécil! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Quiero que te quede claro Es que tu muerto no me sirves de nada ¿Eh? ¡Eh! 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 ¿Se vas a ganar por el taco? ¡Eh! ¿Estamos? ¡Déjame en paz, sí! ¡Estás loca! ¡No, no, no! ¡No vengas a gritar! ¡A mi no me hables así! ¡A mi! ¡No seas coparde! Cuídate ¡No! 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 ¿Eh? ¡Luisa! Piensa que... que tú... tú no quieres eso, ¿no? ¡Au! ¡Au! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tiempo! La tengo que... ¿Sabes que yo también te quiero mucho, eh? ¡Fausto! 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 ¿Qué te pasa? ¡Fausto! 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 Pero... ¿De dónde? Tranquilo... Lo que tú ya no le das como mujer Eres una cual... Con ella y esta vez aquí te quedas ¿Pero Tomás? ¡Que aquí te quedes! ¡Dije! ¡Ya le dijiste a Raquel! ¡Suéltame! ¡A demonios! ¡Le dijiste a Raquel como te apreviste! ¡Déjate! ¡Vale! ¡Es inútil que sigas con esta farsa! ¡Cállate! ¡Papá, ya cálmate! ¡A mí no me hares así! ¿Por qué me hiciste esto? ¡Papá! ¡Te toboran! ¡Hay ya cálmate! ¿De qué es gabe? ¡Si así eres tú! ¡¿Qué usurbia lo hacemos aquí?! Asesino 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 La muerte de tu mamita Asesino Eres tu burretito Porque no estabas ahí cuando te necesite Señor, estaba lavando el coche Es lo que querías Ya cállate No, no, no Porque se me da la gana Púdrete No te preocupes, te puedo hacer nada ¿Me quieres decir por qué andas así? Maldita No me vas a permitir nada Tengo que pedir permiso de nada Tú va a pedir Oye ¿Qué te pasa, eh? Básicamente te friegas Cállate Es una mujer nefasta No me pegas a mí que no estoy manco, eh Que les encanta alimentarse de la sobra Voy a llamar, ¿cómo estás? Cállate, cállate, Tony Tony, Tony Tidida a ser feliz con él Cállate Por la joven Sí, lárgate No, Julián No, Julián No, Julián No, Julián No Y si no te parece lo que hay entre nosotros dos Pues qué pena ¿Qué diría tu padre si te viera así? ¡Ah! Así es Aquí te quedas A ti te gusta Tener el control de todo Y ser el que castiga Pero ahora el que va a ser castigado eres tú, Julián Digo, no le entro Te odio, Román Escucha Qué bueno Mujeres como mí, mamá Que en paz es A mí Y te lo voy a probar ¡SOLO USTEDES! ¡ESTAILE! Es con lo de las armas, ¿eh? ¿Sabes? Te quiero todo mucho Porque eres bien liado conmigo Por favor, imponete Vino, ¿eh? Debo Apúrese 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 Toma No Espérate ¡También eres un imbécil! ¡Ah! ¡No! Por lo que tenga que ver con el lado ¿Por qué crees? ¿Tú aquí te quedas? ¡Eh, eh, eh! ¡Compétate! Termina de entenderlo ¡Eh! ¡Eh! Muchos van a tener dolores de... La salida ¡Ay! ¡Que te empate! Perdón, Toni, voy a sacar la vacuna ¡Suéltame, Gloria! ¡Vámonos! ¡Suéltame, Gloria! ¡Gloria! ¡Amor, no! ¡Es una garata! ¿Y tú qué eres? ¡Pero ve! ¡La pesadilla! ¡Por mi hija! ¡Por Raca! ¡Y por todo si cada una de las estupideces que se echan en tu vida! ¡Váganle! ¡Dale, dale! ¡Dale, no pierdas el chino! ¡Porque si lo fui! ¡Fue! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Que aprendas! ¡A un lado de teca ahí voy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va una patada voladora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡ turnedo, waんだ! ¡gs te una patada voladora! ¡Aca, ja! ¡Dale, dale, dale! ¡Man! ¡De la patada voladora! ¡Ay! ¡Ana� in! ¡Si, aztame, eran! ¡E, veintzjen! ¡Ya, ya! ¡還是!